Un saludo a toda la afición, de verdad pues estoy como un poco tocado el tema que nos ha ocurrido. Hay algunas dificultades a nivel de trabajo individual que no nos ha permitido que el equipo llegue a unas instancias mejores. Y ahí que estamos buscando esto, que las tareas que estamos desarrollando en el terreno de juego se centren un poquitico más a la parte individual y luego si miramos como el colectivo tengamos mayor perfumante para salir porque es que en el sector defensivo el equipo tiene unas falencias bastante grandes. En aras de sacar adelante el equipo estamos buscando que tengamos mayor solidez en la parte de atrás y ya con un poquito más de solidez en la parte de atrás podemos llegar, poco a poco vamos llegando a gol. Pueda que no con tanta tenencia, sí con un poquito de progresión. Y entonces el equipo va a trabajar, puede que trabaje en la parte media o tres cuartas partes del campo en algunas ocasiones para poder llegar a gol y luego sí sostener lo que nosotros vamos a tener. Porque hemos hecho goles y luego el equipo ha perdido en una forma, que le digo yo, que me toca qué pensar, qué hacer para mejorar el desarrollo dinámico del equipo. Es un equipo que sabe tener la pelota, tiene jugadores potentes en la parte media, jugadores en el sector medio, es un equipo que cuando tiene la pelota sabe hacia dónde va, tiene tres, cuatro años con el mismo entrenador y eso le permite que tenga una identidad futbolística. Por eso estamos trabajando bastante duro buscando la posibilidad de cómo contrarrestar la acción del adversario. ¿Novedades para este compromiso? No, vamos a ver, vamos a ver, todavía es muy prematuro. Yo pienso que entre mañana y el domingo vamos a ver quiénes son los que van a trabajar ahí.